Porque si es de aquí mismo, lo corrompen ellos y hago una auditoría, mire, la UAS vamos a tumbarle tantos millones, pero tienen que sacar el vicerector, el administrador de cuidar la puerta, el jefe de cuidar los sanitarios, el jefe, o sea que la UAS no puede seguir, pero alguien tiene que decírselo y a mí me ha tocado esa parte odiosa. Yo sé que yo cago Dios en la UAS, claro, lo que pasa es que allí lo que quieren es, primero venden la revolución, que la UAS es lo más duro revolucionariamente, porque es capaz de hacer movilizaciones por un puente seco de pasar gente, quemar muchísima goma y después hacen el puente y no usarlo, ese es la UAS, entonces yo creo que debe de dar un giro a esa pendejada. Y si es posible utilizar esos cuartos, la mitad de esos cuartos, para hacer inversiones reales, no la visita sorpresa de Danilo, que hoy se demuestra que la visita sorpresa de Danilo es tan ineficaz, da resultado tan poco que los plátanos están a 30. Hoy encontré una raviza y le pregunté al señor de la guagua, ¿cómo están? Baratísimo, a 12. Eso significa que la visita sorpresa de Danilo Medina solamente ha servido para hacer campaña electoral, que no dejan de ser un fraude porque los presidentes no están para gobernar, para hacer campaña a los cuatro años. Ahí sí está el fraude, a Leonel que aprenda dónde el diablo está el fraude, que esto no es, Leonel lo que hizo es más confundir a la gente, el, ¿cómo es el agorismo? Que fue una vaina el agorismo y la cosa, no, bueno, Leonel, dígale al pueblo que la campaña que hace el PLD, en los cuatro años, los presidentes mayormente, mayormente, es parte del fraude. Póngale una bomba donde Danilo vaya a la visita sorpresa para que rompan ese estilo, ese estilo de fraude lo hace Danilo, vengan a Danilo aquí, hagan quemen goma, donde Danilo vaya ahí quemen goma, porque la visita sorpresa que Danilo hace a la agricultura no le ha hecho ningún tipo de beneficio. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, quemen goma frente a cada actividad que Danilo haga, quemen goma, mírenlo ahí, Danilo dice apoyará pescadores del nordeste, ahorita ni hay pescado, ni hay pescadores, lo único hay una inversión que se hizo y la gente cogió los cuatro apretados y jamás volvió a verse. Eso es el fraude, Leonel, eso es el fraude, que el presidente se pase cuatro años en campaña electoral. Ahí no hay nada de inversión, ahorita ni hay pescado, ni hay pescadores. Ese es el fraude. El fraude no se hace, decía Juan Bo, Juan Bo decía el fraude no se hace el mismo día de las elecciones, el fraude se inicia antes, se inicia antes. ¿Ustedes ven eso de que ahora mi hijo Leonel dice que va a ser candidato? Él le está diciendo, y el domingo pasado, lo juramentaron cinco cabarets, cabarets políticos que se venden. A Leonel Fernández, lo primero que hizo el PTD, que se vendió como un centro de prostitución. Eso es fraude de Leonel Fernández. Y Leonel sabe que la ley no le va a permitir ser candidato. Él lo sabe, pero insiste para que coger de eso, hacerse la víctima, convertir eso en una ideología, y ahorita hasta una revolución hacen. ¿Sabe lo que decir Bauta? Bauta es de Salcedo, multimillonario, multimillonario de Bauta. No sé si fue con la clínica que él tenía antes de llegar al PLD, que tenía una buena clínica en Salcedo, pero no sé si es la clínica que lo volvió multimillonario. Decir Bauta hoy, que si no le permiten a Leonel Fernández ser el candidato, ser candidato, si no le permiten, hasta las armas se cogerían, como en la guerra del 65. Eso dijo Bauta. Esa jabladuría, dijo él. Porque yo quisiera ver un multimillonario cogiendo los fusiles. El único que se atrevió a hacer eso fue Juanito Rodríguez, en la época de Trujillo, que siendo multimillonario, abandonó todos los recursos para ir a hacer oposición a Trujillo. ¿Tú crees que Bauta, siendo multimillonario, va a coger un maldito fusil? Sabiendo él que cuando tú coges un fusil, va a tener otro fusil en el frente que te va a tirar también. Jabladuría, chantajeando. O sea que realmente la esperanza de este país está jodida. Mandate al máster. Atiendan, quiera Dios, máster, si te hago señas, tú acelera un chin para que la gente escuche. ¿Hasta dónde está llegando el chantaje de Leonel, el PLD, que es la misma pendejada, Leonel y Danilo? No crean que hay diferencia. Que nadie me puede explicar a mí un concepto político, ideológico, doctrinario, religioso, que diga diferencia entre estos dos canallas que han acabado con el país en los 20 años que tiene de gobierno ese partido. Escuchemos, en el programa de hoy mismo, esta mañana, Bauta, hasta diciendo que se tomará las armas hasta para que ustedes vean hasta dónde llega los apetitos, el egoísmo, el yoísmo, el sentirse que ellos son el todo y que lo demás no existe. Por eso yo le llamo al pueblo tirapeo porque no hay ideología, no hay conciencia, no hay nada y que la palabra pueblo la usan cualquier gente. Nosotros, a nombre del pueblo, ¿qué pueblo es el carajo? Para ser un pueblo hay que trabajarlo, hay que hacer conciencia y el PLD no lo hizo. El único que intentó hacer formación fue Juan Bos y apenas duró siete meses.